Y aquí su compa Fernando Ortiz presentando el de corta edad, el R1 viejo y puro el Cortez Music. ¡Dálese compa huicho! Con estilo y seriedad más en vez se me han de mirar disfrutando Tranquilos y soy dirán pero hay días que me destrampo y no le paro Me gusta mi enamorar, morritas un buen regalo Igualito que mi papá de enamorado Seguido para pasear Rubi con un mustantón quemando un ratón En La Perla o Vallarta, Luis Butini, Caro Herrera, perfumado Gracias a Dios aquí hay, papelitos están llegando El chiste aquí es generar y no paramos Y puro el Cortez Music viejo Los hermanos saben que yo soy aquel quemando Traigo escuela de mi papá, de mis tios y mis primos traigo el respaldo No me gusta hablar de más, el respeto me he ganado Para qué tirar de más si sé que cargo Me les voy a presentar como clave el Cota R mencionado Saludos a la clica y a mi equipo, los R es que traigo al mando Ya me voy a retirar, R no se escucha el radio Sí, señor de Michoacán y Codelaco No me voy a retirar, R no se escucha el radio Música Gracias por ver el video